Y la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la Cuando la espuma rotó el borde de mi tobillo Una boca da, me advirtió que corría si tú no hayas ido Con solo una inspiración Pude oler tu sudor Te abrí a paso campo a través Y tú, la cosa es que tú No había sido Tú no me empiezas Donde comienza el día Mi pequeña del 98 No te detengas Pero no tengas prisa Yo te cedo mi trono Podría ser el aire O tal vez el mar Pero el hijo se lo pasó Lo que te impida andar Mándame tus fracasos Tus ganas de llorar Que yo me encargo del resto Aquí hay cuentas para regalar Y tú mientras Tu nombre empieza donde comienza el día, mi pequeña del 98. No te detengas, pero no tengas prisa, yo te cedo mi trono. Podría ser el aire o te lo es del mar, pero el hijo se lo pasó, los que a ti pidan mal, mándame tus fracasos, tus ganas de llorar, que yo me encargo del resto que aquí hay fuerza para arreglar. ¡Gracias!